Espectro plateado capítulo 1. Prólogo. Alma perdida bienvenidos. Ruby Rose se estaba muriendo. Sabía que no tenía sentido tratar de negarlo. La joven sabía que esto iba a suceder, había tenido meses para prepararse para ello, pero la fría realidad la invadió en un instante. Nunca vería la cálida sonrisa de su padre, ni sentiría el abrazo cariñoso de su hermana, ni escucharía los sonidos del océano rompiendo contra las rocas de la playa en la que ella y Jan solían jugar. Sus quince cortos años de vida se estaban acortando, y no había nada que ella o su familia pudieran hacer al respecto. Sin embargo, no lloró. Aunque la maldición le quitó fuerzas, mientras oleadas de dolor sacudieron su pequeño cuerpo, mientras su alma misma fue aplastada bajo el peso de la magia antigua y poderosa, no derramó ni una sola lágrima. ¿Puedo hacer algo para ayudarla? Preguntó su padre con dulzura, con la voz ronca por el llanto. Tenía el rostro desaliñado y los ojos cansados, pero la vigilaba atentamente. Estoy bien, papá, respondió ella con dificultad. Rubes, todo irá bien, intentó tranquilizarla su hermana Jan. Todos sabían que mentía, pero, aunque fuera por un segundo, podían fingir que tenía razón. La pequeña niña tembló bajo las sábanas de su cama, la maldición rodó sobre ella, provocando que su cuerpo sufriera espasmos incontrolables. Su familia se agolpaba a su alrededor, deseando desesperadamente poder hacer al menos algo para aliviar el dolor. Sin embargo, por mucho que buscaran, ninguno de ellos, ni siquiera el tío Crow, había podido averiguar nada sobre la maldición que la afligía. Todo lo que sabían era que la maldición la estaba matando y nada parecía poder detenerla. Los había aplastado cuando descubrieron que no podían hacer nada por ayudarla, pero no tenían más opción que saborear su presencia en sus vidas. Ruby, su tío Crow la miró con expresión desgarrada. Estaba preocupado por ella, pero ella estaba más preocupada por él. No se había tomado bien la muerte de su madre, y la de ella probablemente lo obligaría a recurrir al alcohol para sobrellevar la situación. Estaré bien. Mamá estará conmigo, aseguró Ruby a su familia, aunque la embargaba una sensación de temor. Sabía que su muerte los destrozaría, tal como los había destrozado la de Summer. Sí, murmuró su padre en voz baja, asegúrate de decirle que la extrañamos. Lo haré, dijo Ruby, apenas capaz de evitar que las lágrimas brotaran de sus ojos, y también los extrañaré a todos. Más sacudidas de magia causaron estragos en su cuerpo, pero ella se mantuvo lo más quieta que pudo. De repente, una terrible sensación de claridad la invadió. Sabía que ese era el momento en que moriría. Y sabía que Jan nunca la perdonaría por lo que estaba a punto de hacer. Jan, ¿podrías ir a buscarme un poco de agua de la bomba que está afuera? Preguntó la niña pálida y enfermiza, temblando ligeramente bajo las sábanas. Sí, Ruby, dijo su hermana, levantándose de su silla junto a la cama de Ruby. Antes de irse, presionó sus labios en la frente de Ruby y le dio un suave beso a su hermana pequeña, murmurando. Te amo. Yo también te amo, dijo Ruby en voz baja, sabiendo que Jan se enojaría cuando se diera cuenta de lo que acababa de hacer. La rubia salió de la habitación, pasó junto a Crow, que estaba apoyado contra la pared, y se dirigió hacia afuera. Una vez que escuchó el sonido de la puerta cerrándose con un suave clic, Ruby dejó de luchar contra el dolor y, en lugar de eso, simplemente dejó que la invadiera. Su padre y su tío la miraron fijamente cuando ella dejó escapar un jadeo cuando el dolor sacudió su cuerpo. Ambos se apresuraron a acercarse lo más posible a ella para ofrecerle todo el consuelo que pudieron. Sin embargo, no había consuelo que pudiera aliviar el dolor. Sentía como si cada centímetro de su cuerpo estuviera en llamas, solo para que ese fuego se convirtiera en un frío cortante que la atravesaba, antes de transformarse en una sensación de que su cuerpo se estaba disolviendo. A pesar de esto, Ruby estaba feliz de saber que Jan no la vería así. Sabía que Jan era fuerte, pero también sabía que esa visión podría ser suficiente para romper su fachada inquebrantable. Su padre y su tío Crow le gritaban desesperadamente que se quedara con ellos, pero sus voces sonaban como si estuviera bajo el agua. No podía luchar más, pero tampoco quería hacerlo. No deseaba tener más días de vida o que el dolor desapareciera. Solo deseaba que su familia se ahorrara el sufrimiento de su muerte. Sin embargo, los dioses no le concedían sus deseos. Sabía cuánto les dolería a ellos. Más que a ella. Vio la mirada horrorizada en el rostro de su padre, la mirada suplicante en el de su tío, y podía imaginarse en su mente la expresión traicionada que pondría su hermana cuando descubriera que Ruby la había enviado lejos para no tener que verla morir. El dolor llegó a un punto en el que parecía ser lo único que había. El dolor se convirtió en todo lo que existía. Ya no había Ruby, solo una sensación infinita de dolor. Sin embargo, incluso eso comenzó a desvanecerse a medida que su cuerpo comenzó a fallar. Sus ojos parpadearon, sus labios se curvaron en una sonrisa que desafiaba el dolor y su vida se extinguió. Los ojos de Waze se abrieron de golpe y el suave sonido de un suave golpe en la puerta la sacó de su plácido sueño. La noble comenzó el proceso de despertarse con un bostezo, antes de salir de la cama para vestirse para el día. La muchacha de cabello blanco deseaba desesperadamente que el sirviente que la esperaba afuera de la puerta fuera su mayordomo, Clayne. Esta esperanza se desvaneció cuando una voz claramente femenina la llamó desde el otro lado de la puerta. Lady Schnee, ¿estás despierta? El mero sonido de la voz casi hizo que Waze gruñera en voz alta. Clayne era paciente y amable, pero la mayoría de los demás sirvientes la veían como una princesa mimada y, por lo tanto, no tenían paciencia con ella. Sí, saldré en un minuto, gritó Waze, sabiendo que era inútil tratar de ignorar a la sirvienta. Si lo hacía, la sirvienta se enojaría o se preocuparía, y ambas cosas harían que su padre la regañara. ¿Necesita ayuda para prepararse, Lady Schnee? Preguntó la sirvienta a través de la puerta, lo que hizo que Waze pusiera los ojos en blanco. No era una bebé, podía ponerse la ropa ella sola. Estaré bien, no hay necesidad de preocuparse, dijo con veneno, sin molestarse en preocuparse de que el sirviente se sintiera ofendido por su tono de voz. Waze se dirigió al amplio y ornamentado armario de roble. Solo dedicó un breve momento a elegir la ropa que usaría ese día. Winter nunca la perdonaría si su atuendo para el día no fuera práctico. Eligió un vestido blanco y gris que le llegaba hasta las espinillas. Por encima, se puso un sencillo abrigo azul y se ató un cinturón de cuero blanco a la cintura. No llevaba joyas, salvo una horquilla plateada adornada que usaba para sujetar su cola de caballo. En general, sintió que su atuendo era moderno y funcional, lo que le permitía moverse y luchar si lo necesitaba, pero su padre y los otros nobles no podrían criticarla demasiado duramente por su elección de atuendo. Lo más importante fue que Waze agarró su estoque, Mirtenaster. El arma era una de las pocas cosas que sentía que realmente poseía, algo que no era simplemente una extensión de su padre. Descartando tal sentimentalismo, Waze deslizó el estoque en su funda, en su cinturón, con la facilidad que da la práctica. En total, había podido prepararse en solo cinco minutos, y la mayor parte del tiempo lo había dedicado a cepillarse la gran cola de caballo. Sin embargo, sabía que la sirvienta que la esperaba afuera de la puerta se enojaría con ella por hacerle perder el tiempo. Suspirando, Waze decidió simplemente terminar con lo peor del día lo antes posible. Estoy lista, gritó la heredera en el pasillo. Bien. Vámonos. Tu padre quería hablar contigo. Bien. Después de eso, tendrás una lección de historia justo antes del almuerzo. Entiendo. Y luego tienes el entrenamiento de esgrima. Soy consciente. Y después de tu formación, tu padre ha dispuesto que venga un tutor. Ya veo, respondió Waze con sequedad. Sus días siempre eran iguales. Se despertaba, discutía con su padre, asistía a una clase de historia, entrenaba con Winters y estaba en casa, estudiaba con un tutor sobre cualquier tema en el que su padre creyera que podía trabajar, cenaba y luego volvía a discutir con su padre. Después volvía a sus aposentos y dormía para tener energías para hacerlo de nuevo al día siguiente. La pareja caminó por la espaciosa mansión, y el sonido de sus botas golpeando los lisos pisos de mármol resonó en toda la casa aparentemente vacía. El camino hasta la oficina de su padre fue corto, pero siempre se sintió como una caminata de un kilómetro y medio. Waze solo deseaba que el camino fuera más largo. Finalmente, Waze llegó a la puerta de madera bellamente tallada que se encontraba justo afuera de la oficina de su padre. El escudo de Stzne estaba tallado en la puerta, junto con varios otros diseños decorativos. Waze se burló de la representación de su padre de pie junto a un fauno, sabiendo muy bien que para ellos, él no era el salvador que la puerta lo retrataba. Bueno, si no te importa, será mejor que me vaya, dijo la sirvienta, recordándole a Waze que estaba allí. La noble heredera no le había prestado mucha atención, pero ahora deseaba que la sirvienta no hubiera que irse. Siempre era peor enfrentarse a su padre cuando estaban solos. ¿Hay algo más, Lady Stzne? ¿Sí? Pensó para sí misma, pero simplemente negó con la cabeza. Estaré bien, puedes seguir con tus asuntos, dijo Waze con desdén. Suspiró para sí misma, sabiendo que la sirvienta chismorea con los demás sirvientes sobre lo fría que había sido, sobre lo cruel que era la heredera de la casa Stzne como su padre. El sirviente la miró con expresión crítica, pero no pronunció palabra antes de darse la vuelta y marcharse. Dioses, Waze odiaba como la veía el personal de la mansión. Una princesa mimada que crecería hasta convertirse en una déspota, igual que su padre. Solo Klein se molestaba en ser amable con ella, pero sus deberes como mayordomo principal implicaban que a menudo no tenía tiempo para hablar con ella. Finalmente, cada vez más disgustada consigo misma por haber tardado tanto, Waze levantó la mano y golpeó suavemente la puerta. El golpeteo de su mano contra la puerta pareció resonar en todo el cavernoso y blanco pasillo. Exhaló brevemente antes de decir con un brusco entre que la hiciera pasar a su despacho. Al entrar en la habitación, vio a su padre sentado, no en su gran escritorio de caoba, sino en las sillas en las que se sentaba cuando recibía invitados en esa habitación. Jack Szczne le hizo un gesto a su hija para que se sentara frente a él, lo que ella hizo. Waze lo vio tomar una botella de vino de la mesita que estaba junto a su silla y servir dos copas. ¿Vino? No, gracias. Es muy temprano en el día, fue su breve respuesta. Eso nunca parece detener a tu madre, replicó con aire de suficiencia, sabiendo que eso hacía que Waze se enfureciera en su asiento. ¿Qué es lo que quieres, padre? Preguntó Waze, que carecía tanto de la paciencia como de la experiencia para jugar esos juegos mentales con Jacks. ¿No puedo simplemente hablar con mi amada hija cuando quiera? Waze apretó los dientes. Su padre siempre hacía eso. Se burlaba de ella, tratando de hacerla enojar, de sacar a relucir cualquier debilidad percibida. Quería quitarle cualquier atisbo de control sobre la conversación antes de soltarle algo grave. Ella estaba indefensa contra él, sus décadas de experiencia gobernando el territorio estxné y siendo parte del consejo le daban una enorme ventaja en peleas verbales como estas. Padre, tengo una lección de historia que da pronto. Por favor, sea breve. La sonrisa victoriosa de su padre la hizo encogerse. Sabía que no le gustaría lo que él dijera. Su padre tomó un sorbo de vino, saboreándolo como si quisiera burlarse de ella, antes de limpiarse los labios con un pañuelo. Me gustaría que pensaras con quien quieres casarte, le dijo Jax. Waze se sintió mal del estómago. Tenía 17 años, sabía que esto iba a pasar, pero aún sentía que nada en su vida podría haberla preparado para el golpe que fueron las palabras de su padre. ¿Cu qué? Ella farfulló. Ahora, Waze, no hay necesidad de preocuparse. No te estoy pidiendo que te cases con ningún noble en este momento. Simplemente deseo que comiences a pensar con quien te gustaría casarte. Su voz sedosa no hizo mucho por calmarla. Ella quería creer que se trataba de uno de sus trucos, pero ambos sabían por qué no le decía con quien tenía que casarse. Ella era Waze Stzne, heredera del mayor exportador de polvo de todos los reinos. Cualquier noble de la República del Atlas pagaría toda su fortuna sólo por una oportunidad para que su hijo o hija intentara cortejarla. Mi padre no sólo quiere venderme al mejor postor, quiere que paguen para poder ofertar, pensó Waze con tristeza. Sabía que no importaba cuánto ofrecieran los demás. Ella era una Stzne, y la familia Stzne era tan poderosa que no necesitaban molestarse con matrimonios arreglados. Podía casarse con quien quisiera, siempre y cuando consiguiera engañar a al menos otros cinco pretendientes para que pensaran que tenían la oportunidad de casarse con ella. Waze se sintió repugnada ante la idea de que la utilizaran de esa manera, pero no pudo decir nada más que entiendo, padre. El patriarca de la familia Stzne sonrió bajo su bigote blanco. La búsqueda de Waze de una esposa no sólo llevaría a muchos a darles dinero, sino que fortalecería enormemente su influencia. Puedes irte ahora, Waze. Ve a ocuparte de tus estudios. Si encuentras a tu madre, no dudes en decírselo, Jax la despidió con un gesto de la mano. Waze apretó los puños. El matrimonio de su madre con Jax había sido una suerte para la familia Stzne, pero también había llevado a su madre a la bebida. Decírselo abriría viejas heridas, pero ocultárselo crearía otras nuevas. Su padre quería mantener a la familia dividida y enfrentada. Al salir de la oficina de su padre, se detuvo un momento y sacudió la cabeza. Podría haber aprovechado la oportunidad que le brindaba su padre de casarse con un campesino para enfurecerlo, pero sabía que él la usaría como una oportunidad para repudiarla. Abrió la puerta intrincadamente tallada, salió al pasillo sin vida y se dirigió a la biblioteca. Sin embargo, mientras transcurría el día, no podía quitarse de la cabeza la idea del matrimonio que su padre había sembrado. Apenas prestó atención mientras su maestra hablaba sobre la guerra civil de Mistrayía en curso, casi se mata distraída mientras practicaba magia en el jardín y su instructor de combate la reprendió severamente por no prestar atención. Deseaba que Winter estuviera aquí. Su hermana siempre entendió lo que pasaba por su mente, dado que había vivido lo mismo. Sin embargo, Winter se había escapado para unirse al ejército, lo que le dio más que suficiente oportunidad para escapar del tirano de su padre. Sin embargo, él simplemente tergiversó la historia para alentar a Winter a unirse al ejército, ya que sentía que era su deber como noble de la república. Winter no solía volver a la mansión de su padre, pero siempre se tomaba un tiempo para practicar esgrima con Weiss cuando lo hacía. Fue Winter quien le inculcó que siempre debía estar preparada para luchar si alguien intentaba atacarla. Weiss amaba profundamente a su hermana. No podía decirse lo mismo de su instructor de esgrima sustituto, un vacuano calvo que la criticaba constantemente por su forma de luchar poco femenina. Su tutoría era aún peor. No podía esconderse entre otros niños o sirvientes nobles. No había forma de ocultar lo distraída que estabas de alguien cuyo único trabajo era enseñarte algo a ti sola. Por ello, Weiss se sintió justificadamente molesta mientras caminaba hacia el comedor. Había pasado todo el día alternando entre sentirse asqueada por lo que su padre quería que hiciera y sentirse avergonzada por los regaños de sus instructores. El estado de ánimo de Weiss se desplomó cuando entró al comedor y vio que su padre estaba entreteniendo a los invitados. Eso por sí solo no era algo fuera de lo común. Al ser el gobernante de la compañía comercial más grande, miembro del consejo, dueño de minas de polvo en todos los reinos y lo suficientemente rico como para comprar vacuo, a menudo tenía que reunirse con otros nobles. El problema era quiénes eran los nobles. Los hombres jóvenes, muchos de los cuales Weiss reconoció como herederos de la nobleza menor del Atlas, estaban sentados cerca de su padre. Inmediatamente se dio cuenta de lo que era. Un anticipo de lo que estaba por venir. Estos nobles eran muy insignificantes a los ojos de Jacks, pero podían servir para medir el éxito de su plan cuando se aplicara a aquellos que tenían más importancia. Weiss simplemente hizo una mueca y se sentó en silencio. Toda la comida fue un asunto terriblemente incómodo. Algunos de los nobles intentaron coquetear con ella, algunos de ellos trataron de impresionar a su padre. Cuando le hicieron una pregunta, ella respondió lo más educadamente que pudo sin compartir realmente su opinión sobre nada. Después de lo que parecieron horas de estar sentada junto a los hijos de los codiciosos nobles y comerciantes de Atlas, se sintió bendecida cuando finalmente tuvo la oportunidad de retirarse a pasar la noche. ¿Alguno de esos niños despertó tu interés, querida? Preguntó su padre, dejando en claro exactamente cómo se sentía ante la idea de que ella estuviera considerando a alguno de esos vástagos inmaduros de alguna familia noble moribunda. Por supuesto que no, fue su seca respuesta. Bueno, eso es una lástima, dijo su padre, con una leve sonrisa burlona en su rostro que mostraba claramente que estaba satisfecho con la manera en que ella había actuado. Después de todo, solo quiero lo mejor para ti. Por supuesto, ahora, vete a la cama. Mañana tendrás un día muy ajetreado, le ordenó casi. Las esperanzas de Weiss de que el día siguiente fuera más fácil se vieron frustradas. Sus palabras dejaron claro que probablemente tendría que recibir a más nobles al día siguiente. Mientras Weiss se dirigía a la cama, varios sirvientes se detuvieron para preguntarle si necesitaba algo antes de acostarse. Cada vez que lo hacía, ella les hacía un gesto con la mano, sabiendo que solo lo hacían porque era su trabajo. Entró en su habitación, que siempre le había parecido tan cavernosa y vacía, pero que esa noche parecía especialmente carente de vida. Tan pronto como estuvo en la cama, simplemente se desplomó, los eventos del día la golpearon y la dejaron incapaz de encontrar fuerzas para levantarse de la cama. Weiss ni siquiera se molestó en ponerse un camisón. Hacerlo solo le quitaría energía que no tenía. Cuando cerró los ojos y se sumió en un plácido sueño, por fin se deshizo del peso que había cargado sobre sus hombros desde que se despertó. Sabía que su sueño no sería tranquilo, pero era mucho mejor que estar despierta y temer lo que su padre le pedía. Weiss se despertó de golpe, sintiéndose como si se estuviera muriendo. Era como si alguien le hubiera puesto una piedra en el pecho mientras dormía, aplastándola y dejándola sin poder respirar. Weiss jadeó y luchó por respirar, tratando desesperadamente de recuperar su capacidad de respirar. Una vez que recuperó el equilibrio, miró hacia la ventana de su habitación. Una suave luz plateada titilaba a través de ella, parecía pulsar y atenuarse junto con los latidos del corazón de Weiss. Intrigada, la chica se sentó y se acercó. Apartó la cortina y vio que la luz parecía emanar del jardín, escondido detrás de los grandes rosales del centro. Weiss sintió como si la luz la llamara, invitándola a salir al jardín. La joven se rió para sí misma. Debo estar volviéndome loca, pensó mientras regresaba a su cama. Sin embargo, se volvió hacia la ventana, vacilante. No estaría de más comprobarlo, susurró Weiss para sí misma. Reuniendo coraje, Weiss salió de su habitación y atravesó la mansión. Había pocos sirvientes despiertos a esa hora, pero Weiss seguía siendo cautelosa al moverse por la casa. No quería que empezaran a correr rumores sobre ella o, peor aún, que le dijeran a su padre que andaba a escondidas por la casa de noche. Cuando salió de la mansión y entró al jardín justo afuera de su ventana, Weiss de repente agradeció haberse quedado dormida antes de ponerse un camisón, ya que la noche traía un frío amargo que sólo se encontraba en Adelas. El jardín parecía crecer a pesar del frío, pero Weiss podía suponer que se debía al polvo o a la magia. Solitas era un continente gélido y no era precisamente habitual que las rosas crecieran en las tundras. Mientras se dirigía hacia el centro del jardín, Weiss se dio cuenta de lo poco tiempo que pasaba en él y de lo hermoso que era. Era uno de los varios jardines de la finca, pero el diseño simple de este parecía aún más hermoso en comparación con los extravagantes jardines que se encontraban en otros lugares. Finalmente, Weiss levantó la vista y vio que estaba detrás del arbusto que le impedía ver desde la ventana. La luz plateada parecía mucho más radiante que desde su ventana. Weiss sintió que algo dentro de ella se agitaba, como si esa luz le estuviera hablando, pero no podía entender lo que le decía. Weiss rodeó el arbusto y dejó escapar un jadeo al ver lo que la esperaba en medio del jardín. Una figura vagamente humana envuelta en llamas plateadas estaba parada en medio del jardín, de espaldas a ella. La figura pareció oír su jadeo, dado que comenzó a moverse, las llamas plateadas se atenuaron cuando la figura se movió para darse la vuelta. Weiss maldijo en voz baja, pero quedó paralizada por el miedo cuando la figura comenzó a moverse hacia ella. Las llamas eran demasiado brillantes para poder mirarlas directamente, por lo que Weiss no pudo distinguir ningún detalle del rostro de la figura. Aterrada, la joven comenzó a retroceder, tratando de poner la mayor distancia posible entre ella y la figura. Desafortunadamente, Weiss se olvidó del rosal que estaba detrás de ella y tropezó después de chocar contra él. Weiss chilló mientras caía al suelo y gritó desesperadamente aléjate. La figura en las llamas parecía aturdida. Las llamas se retorcían mientras la figura se retorcía como si buscara algo más. Al no ver nada, la figura preguntó con voz femenina. ¿Usted me puede ver? ¿Qué? 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 Weiss estaba confundida. Las llamas alrededor de la figura comenzaron a atenuarse y ella comenzó a distinguir varios rasgos femeninos en el rostro de la figura. Nadie más ha podido verme. Ni siquiera el viejo mago, dijo la figura y Weiss pudo distinguir su boca moviéndose entre las llamas, pero algo en ella parecía, antinatural. ¿Quién? ¿Qué eres? Balbuceó Weiss, llena de terror ante la idea de ser asesinada por algún demonio invisible para todos menos para ella. Mi nombre es Ruby. Y yo, eh, creo que soy un fantasma. Las llamas plateadas, por fin, parecieron apagarse como un muerto, dejando solo el espectro fantasmal de una jovencita, de unos quince años como máximo, flotando a unos centímetros del suelo a unos pocos pies de Weiss. La pobre noble, finalmente llegando a su límite, se desmayó por el estrés de todo eso. ¿Eh, debería ir a buscar ayuda? Se preguntó Ruby, antes de recordar de repente que no podía. Continuara.